¡Suscríbete al canal! Aún nos quedan dos capítulos esta semana y hay dos desbloqueos con este maravilloso carácter llamado Tainted Eden. ¿Cómo nos irá? Pues no lo sé, Tainted Eden es bastante curioso de jugar, pero esperemos que nos vaya muy bien porque la semana que viene nos va a tocar con este hermoso fantasmita hecho de papel. Pero bueno, así que nada gente, sin más nada que decir a darle caña, como siempre les deseo a todos un maravilloso excelente día, tarde o noche, si ingieren alimentos buen provechito y si están teniendo un mal día espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Vale, Tainted Eden. ¿Qué pasa con Tainted Eden? Bueno, a priori es un Eden normal como cualquier otro, pero con la facultad de que cuando te tocan... ¡Wow! ¡Qué montón de dinero! Cuando te tocan se activa el dado número 100 y pues adiós, adiós a lo que sea. ¿Tenías una bug que te gustaba? ¡Adiós! Tienes que jugar intocable, básicamente. Ese es el peligro de este hombre, ¿no? Pero si sale bien, cuando sale bien, sale bien, ¿eh? Hay que admitir que cuando este jugador, este personaje quiere hacer las cosas bien, lo hace bien. Vale, por ejemplo, esto ya no está bien. No quería tener otro de estos. A ver, para explicarles un poco su funcionamiento, vean. Tenemos leche de almendras, como que no me gustó el cambio. Como que no estoy satisfecho con este cambio. Nos cambiamos de vuelta. Bumpy Dumpy. Eh... Larins. Y pues, aquí morimos. Pero vale, esto solamente era una prueba. Una prueba de lo que nos espera con este personaje tan bello. Vale, gente. Ahora sí, empezamos de vuelta. Tenemos la marca. A decir verdad, da igual qué tipo, qué ítems tomes, porque a fin de cuentas vas a tener casi que ítems de manera indefinida, ¿eh? Vas a tener un cambio indefinido. Así que, entre más ítems tengas, más cambios vas a sufrir. Y más cosas interesantes podrás obtener, ¿no? Píldoras. Y más temesis, más lágrimas. Aleluya, nos hacían falta esas lágrimas. ¿Qué cosas serían útiles conservar? Las mejoras eternas que nos dan las cosas como las píldoras y demás, ¿eh? Que son esos ítems. O como tal, esas estadísticas no se van, ¿eh? No se cambian. Vale. Lonchi, ¿vas a tomar la marca? Probablemente sí, muchachos. La marca puede ser un buen cambio que nos puede dar luego el juego. Yo solamente espero que no nos toquen tantos ítems activos. Porque si nos tocan ítems activos vamos a empezar a sufrir bastante con este personaje, ¿eh? A ver qué hay acá. El saquito de bombas. Bueno, estábamos necesitando bombas, ciertamente. Tenemos un alma de Jacob Van Giza. Esa alma se spameó últimamente con bastante frecuencia, ¿eh? A ver, hagamos esto aquí así. Perfecto. Qué montón de dinero. Una carta de justicia además. Me llevaré la marca. Dos cofres nada más, ok. A ver, ¿qué ítems tenemos acá? Glowing Hourglass y... Bueno, no. Aquí el único ítem importante para conseguir, entre todas las cosas, se llama primogenitura. ¿Por qué Lonchi? Porque la primogenitura nos permite a gente conservar todos los ítems que teníamos antes de tomar la primogenitura. Bueno. Aquí vieron por qué les dije que había que tomar ítems. En el menor momento de que te espere ya se te va todo. Da igual que sea y como sea, lo vas a perder todo. Ah, y otra... Pero... A ver. A ver. A ver. Más vida, gracias. Una llave. Ok. Abrimos el cofre que nos quedó acá. Dos llaves. Eso ya no es ok. Es complicado el personaje. Hombre, ¿qué te puedo decir? Es complicado de narices. Vale, ya sabía yo que me ibas a dar la sala secreta. Vale. A ver. No hay nada. No hay nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. No puedo comprar nada tampoco. Bueno, no pasa nada. Nos vamos contra el jefe y ya está. A ver. Duque de las moscas, campeón. Con nada de vida. Con nada de vida. Pero tenemos al brother Bobby. El brother Bobby en parte tiene más daño que nosotros ahora mismo. Creo que él hace 3.5 o 3.0 de daño. Nosotros tenemos 2.70. O sea... Que triste que un familiar haga más daño que a nosotros. Pero bueno, así es la vida, ¿eh? De caprichosa. A veces linda. Pero a veces... No me acuerdo de la letra de la canción, ¿eh? Ja, ja, ja. A ver. Bye. Bye, dije. Perfecto, gente. Un corazoncito. Conseguimos el Liberty Cup. Muy, muy bueno. Y... Vale. Yo creo que nos vamos a ir de ya que ya al Alpad, ¿vale? No hay más que hacer por acá. Let's go. ¿Qué te gustaría, Lonchi? Hombre, era verdad. No perder simplemente. Yo no puedo esperar tener una Buil con este personaje. Porque obviamente no va a tener Buils. Un golpe y adiós todo. Bueno, si conseguimos el manto sagrado y jugamos como de los... Pues... Básicamente conservaríamos cualquier Buil que tengamos. Pero eso es igual de difícil que otra cosa. Vale, hay una roca super tintada. Se dan cuenta de la marquita ahí. Necesitamos dos bombas para eso. Vamos a intentar ir primero a la sala de obra y a la tienda. Tenemos Stitches. Me acabo de dar cuenta. Stitches es una canción de Shawn Mendes, creo. A ver. Esto es muy, muy peligroso. Muere lejos de mí. Gracias. 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 ¿Qué tenemos? ¡Ahí está ahí! Claro que no. Ahí lo hubiera tomado porque era un ítem al menos pasivo. Bueno, como sea. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué te puedo decir? Adiós. Adiós. ¡Ay! Vale. Esto era algo completamente necesario, ¿eh? Bueno, conseguimos... Conseguimos un aumento considerable de cosas. Tampoco está tan mal, ¿eh? A ver, ¿yo puedo utilizarte acá? No, de verdad, pero a ti sí. Me hace falta un disparo. Bot's Brain, ¿eh? Gracias. Bueno, voy con el Flow. Vale, esto debería ser suficiente para vencerte. Así es verdad, no quiero salas de Stan Lee. La verdad, prefiero salas del ángel, pero... Es un poco complicado elegir. A ver qué tenemos. No, no puedo perder tanta vida. A ver, gente. ¿Yo cómo consigo ahora una bomba? ¿Yo cómo consigo ahora una bomba? Ahí está la sala secreta. Bueno, así la consigo. Se me hubiese llevado el cupón. Ojito, si me hubiese llevado el cupón, hubiese conseguido ya sea el Incubus o el otro coso, pero se me ha olvidado por completo, tío. Qué asco. Vale, ¿qué tenemos acá? Dos bombas. Genial. Ahora, regresaremos a por la sala secreta. Epa. Ofre. Y nada interesante. Vale, no pasa nada, ¿eh? Nos vamos a la siguiente sala, muchachos, y ya está. Ojalá, ojalá podamos vencer, ¿eh? O sea, vencer con este personaje... Poca broma, no es algo fácil, ¿eh? No es algo fácil, y es un personaje que muchos odian. Bueno, incluyéndome... Bueno, no es que lo odie, ¿eh? Solo que me parece engorroso. Uno acostumbrado... Está acostumbrado a una build. Aquí tienes que estar muy acostumbrado al cambio, ¿eh? Si no te has acostumbrado al cambio, pues te va mal. Te va muy mal. Más suerte. Más alcance. Más alcance. Vale, entre más desayísticas tengamos, mejor el reroll. Que nos pueden tocar cosas muy interesantes. A ver, te puedes morir. Gracias. A ver, aquí tenemos la sala orada que tenemos dentro. Vale, me llevo el Keeper's King. Más que todo porque si nos cambia, al menos que sea un ítem pasivo. A ver, ¿qué hay acá? Ok, ok. Ok. La mitra. Adiós. Quiero ítems de la sala del ángel para hacerles cambio, ¿eh? Quiero ítems de la sala del ángel para hacerles cambio. Bueno, las bombas hicieron una cantidad exagerada de daño, así es verdad. Bots Brain. Ahí va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, vale, vale. Ya casi te tengo. Bots Brain de nuevo. Ahí va. Genial, gente. Salió bastante bien, a decir verdad. Vale, quería hacer esto porque sabía que todo el dinero se iba a quedar aquí adentro. Dieciocho moneditas. Casi que suficiente para ir a la tienda, ¿eh? Bueno, por no decir que sí lo es. Epa. ¡Epa! Bueno, conseguimos un montón de vida. A ver, ¿qué tenemos? Queens de Bodry. Undefined. Mucho daño ahora. Vale, Queens es bastante interesante también. Vale, me agrada. ¡No! ¿Por qué te mueves mal? Vale. Ahora vuélvete a mover mal, Lonchi. Vale, otro ítem bastante bueno con el Queens. Vale, genial. Corazón podrido no era mi intención. Adiós, adiós y adiós. Vale, esta build parece que está bastante fuerte, ¿eh? Sí que sí está bastante fuerte. Aquí tenemos al jefe. A ver qué maravilla, el amor hermoso nos encontramos. Ajá. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, me sorprende no haber recibido daño. Vale, adiós, 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 adiós. ¡Ah! ¿Por qué te escondes? Pop y la corona de luz. Bueno, la corona de luz. Otra vez, adiós. ¡Adiós! Joder, macho. ¡Ay, pero! Vale, hormonas de crecimiento. Y nos vamos, ¿eh? ¡Qué asco! No quiero intervención divina. Ay, vale, nos va a tocar irnos al alpa, de todas maneras. Así que, vamos a hacerlo. Tenemos ahora mismo... ¡Ay, tengo! Tengo... Antigra... ¿En qué momento? Ay, teinted, teinted, teinted. Teinted, teinted, ¿no? Eso eres tú. Ay, para más colmo de mal, es un más rerolls. Vale. Menos alcance, no interés, teinted. No quiero perder estadísticas. Adiós a mi Holy Mantle. A mi Holy Mantle. Vale. Cofre con... Por fin dinero. Ya con eso podemos comprar el regalo misterioso. ¡Bombas! Lo sabía. Vale, esto nos está ayudando bastante, ¿eh? Perfecto. Genial. Mr. Dolly, para adentro, al menos nos va a dar bastante vida. Y eso sí fue verdad. A ver... Nos hace falta buscar el fragmento de cuchillo. Y ya está, ¿eh? Ojalá pudiéramos irnos permanentemente con el Holy Mantle, ¿eh? O sea, tenemos la posibilidad de spamearlo ahora que tenemos el tema de la... El tema de un ítem de la sala del ángel, pero... Bueno. Más fácil decirlo que hacerlo. Hay que contar con muchísima suerte. Vale, aquí está la tienda. No, esta es la sala orada. Va adentro el fragmento de cuchillo. No se me va a pasar esta vez. Y nos fuimos, gente, ¿eh? Vale, hacia la izquierda. Quiero hacer un intento... Bastante arriesgado. El ermitaño. ¿Me la juego una vez más? Uy, como que me dan ganas, ¿eh? ¡Cuatro Mystery Gift! Vale, esto ha salido bien. Ya no me la voy a jugar más. Bueno, al menos no aún. Vamos a empezar a spamear regalos allá. Vale. Dado infinidad. Genial. Vale, siguiente. Saco de sacos. Siguiente. Siguiente. El añillo. Eso está muy genial. Vale, ya sabía yo que se iba a dañar, ¿eh? Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Estoy bastante satisfecho con el resultado. Me llevaré el dado infinidad. Me llevaré el saco de sacos. Me llevaré esto. Y haré esto. ¡Uuuh! Bueno, acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Acá hay una cosa muy interesante. Porque nos podemos ir con la Ereki, ¿eh? Nos podemos ir con la Ereki, pero... ¿Qué sentido tiene? Porque si nos pega un golpe se va a ir a la chota, ¿no? Mejor la utilizamos desde ya. Porque me lastimaría en el corazón perder una Ereki, ¿no? Me lastimaría mucho en el corazón perder la Ereki. Es que, gente. Si se pregunta por qué la decisión, si yo le doy un toquecito, me dan un toquecito, la Ereki se va. Este es el único personaje con el que tú puedes decir, la Ereki me dolería. Me dolería y me dolerá mucho. Vale. A ver, tengo mini Isaacs. No sé de dónde están saliendo, pero gracias. Lo bueno de haber utilizado la Ereki es que vamos a tener más probabilidades y chances de chetarnos, ¿no? Vale. Así que no hay que preocuparse de muchas cosas. Vamos a chetarnos más de lo que estábamos antes. La seguridad de una victoria ya está mejor que antes, ¿no? Está más mejor, no. Está mejorada. Vale, gracias por Scorpio. Otro ítem para la saca. Ha salido de fábula, ¿eh? Estoy bastante contento. Ha salido de fábula la estrategia del Mystery Gif. A decir verdad, pude haberme la jugado e intentar medir con la Ereki, pero era muy improbable que no recibiera un daño hasta que matara a Mother. Era imposible. Ala. Pero porque siento que hay cosas que me quieren matar ahora y quitarme la build que tengo. No lo conseguirán, ¿eh? Vale, y abecita de mamá, me llevo esto y nos largamos. A ver. No puede ser, tío. Bueno, aquí ya la hubiéramos perdido. Vale, volvió... Volvió el oso ese. Así que no está mal. Oh, tenemos... ¡Hatame! No creo que conseguir yo 25 monedas por ahí. O quizás sí. ¿Una moneda? ¿En serio? No mames. Ah, no, no, no. Sí conseguimos lo suficiente. Tenemos a Fame. Venga, ya. El pool de ítems se va mejorando cada vez más, ¿eh? Ahora tenemos ítems de la sala de Stanley y de la sala normal adicionalmente. ¿Notras estadísticas? Claro, el garete, pero... Pero no pasa nada, ¿eh? Nosotros felices y contentos de estar vivos con Containted Eden. ¡Ay, me estiro! Estrategias necesarias para no perder con un personaje como este, ¿eh? Vale, por ahí se activó a Tame. ¿Volvieron los mini-yo? Parece que sí, ¿eh? Ahí es. Adiós. Tenemos lágrimas matseadas, más no el daño matseado. Es una lástima. Vamos a la secreta gratis. Vale. Vamos a irnos de inmediato al jefe, chicos. Adiós. Volvió el saco de sacos, ¿eh? Me hubiera encantado que este hubiese sido el enemigo de la otra sala, no de esta. Vale, tenemos más lágrimas que no me sirven. Y tenemos... El Enti Vessel. El PHD negativo, ¿vale? Que me da vida. ¿Orf? Vale. Caída en la sala secreta. Además de una cura. Saquitos. Lucky Penny. Vale, vamos mejorando la cosa, ¿eh? Caída en la sala, maldita. ¡Hala! 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 Cierto que tenemos el ítem ese que nos da estadísticas cada vez que tomamos un corazón de alma, ¿eh? ¡Qué buena! Aunque creo que los corazones negros no nos aumentan casi, ¿eh? Vale. Yo creo que la Ereki ha sido nuestra salvación, gente. Genial. Hábito de monja. Menos suerte por más daño. El alambre. Pues no quiero más velocidad. O sea, me gustaría comprarme el angelito ese porque es un ítem de la pool del ángel. Pero sé que es muy imposible. Vale. Y esto es el bebé ese eco. ¡Hombre! Bienvenido a la fiesta, Dry Baby. Vale. Dame dinero. A ver, ¿qué otra forma de conseguir dinero tengo yo? La sala supersecreta es una opción, pero... No es fácil de encontrar. Vale. ¡Holala! La señora sala supersecreta. Lo que me ha recomendado el doctor, ¿eh? Al que no te quería donar. Venga. Menos alcance y más daño, ¿por qué no? Tenemos un Judgment. Uy, de estos. Vale. Me va a bajar un ítem de la sala de Stanley. Tenemos el All Vendage. Otro Méndigo. Qué buena. Pay to play. Muy buenísima. El clavo no me interesa. Aún así lo uso. A ver, creo que me falta una moneda. Todavía. Fantástico. Ha salido increíble a la sala supersecreta. Casi que es lo que me recomendó el doctor, ¿eh? Dirían por ahí. Vale. Es una lástima que nos haya salido el Nail. Bueno, el hábito de monja. El hábito de monja también cuenta, ¿no? Pero igualmente enseguida lo voy a perder. Además, aquí hemos conseguido la transformación de Siamés. Que también está bastante, bastante decente. Vale. Y no pasa más nada, ¿no? Se perdió el clavo nada más. Y nos vamos a la siguiente sala, ¿eh? Vamos muy, muy, muy top. Muy fuertes. Genial, gente. Le subimos al aire. Volvemos a estar en el agua 02. A ver, están aquí en los potecillos, ¿cierto? Gracias por el dinero. Me hace falta. Adiós. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ay, pero me salió con leche de almendras. Por eso se disparó automáticamente. Cuachot. A ver, pero puede servir, ¿eh? Forget me now, cuachot. Líquido mister... Eso no era lo que quería hacer. Líquido misterioso. Quachot. Eh... Debori. Pentagrama. Leche de almendra. Doble sala maldita. Saco de keeper. Contra from below. Tecnología... A ver, esta build está bastante exquisita, ¿eh? Está bastante, bastante exquisita. Está bastante, bastante bien, ¿eh? Una tontería. A ver, ojalá podamos utilizar el forget me now. En esta sala de más, que es cuando conseguimos más ítems. Vale. Duque de mosca, si me lo llevo. Y eso que perdimos de vuelta, el tema es de la transformación de Siamés. Epa. Oh, quitamos bastantísimo también, ¿eh? Quitamos bastantísimo, bastantísimo. Alma de Isaac, además. Eso está muy positivo, porque... Podemos cambiar el pedazo de cuchillo que no nos sirve de vuelta. El pedazo de cuchillo que no nos sirve ya. A ver, aquí no va a dar nada. Lo mejor sería utilizarlo... En la siguiente sala. En la siguiente o en la que le sigue. Vale, vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? ¿La sala secreta tiene pinta de estar aquí? No. Bueno, pero me la voy comprando desde ya. Vale, conseguimos estadísticas que nos hacen falta. Vale, Lonchi, ¿por qué no lo utilizaste en la siguiente sala? Porque si me pegan lo pierdo todo. Vale, lo malo es la velocidad de disparo que tenemos ahora mismo. ¡Ay, no! Bueno, tenemos Saturno. Tenemos Saturno. ¿Hosthead? Salvación, el aro de... Uy, tenemos buenas cosas, ¿eh? Tenemos buenas, buenas cosas. Bueno, por esa razón, ¿eh? Por esa razón no me llevé el forgetminado. O sea, me fuera llevado la caja de Pandora en lugar del forgetminado ahora que lo pienso. Ese fue un misplay mío. Lo admito. Pero bueno, tampoco queríamos jugar con leche de almendras. Adiós, hombre. Muere por salvación. Tenemos esto. Otro ítem más para la saca. Sala super secreta aquí. Con cosa de esta. Vale, solamente me dio tres tiros. Mini baterías, vale. Excuse me. Ah, tenemos el teletransportador. Vale, otra cosa que voy a hacer, aunque me digan demente contented este, es este. Me acabo de tragar el... Tenía marbles. Oh, no. Bueno, no importa. Hola. Tengo protosis. No, mi signo. Quítame mi signo. Otra vez tengo mi signo. Oh, no. Oh, no. No tengo vida. ¿Y a dónde se fue toda mi vida? Fue por mi signo. No, no, ¿verdad? Ay. Ay, mi vida. Oye. No, espérate, 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 espérate. Que además es un puto corazón podrido. Al ser un maldito corazón podrido, no podemos ni siquiera quitarnos un medio toque. Tenemos la Glitch Crown, además. A ver, 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 a ver. Tú a mí me estás tomando el pelo, ¿no? Y eso que, pues, es difícil porque tengo un gorro puesto. Corazón de alma. Carta. Tú. Dos de treboles. A ver, ¿cómo pasó la partida de hacer una cosa tan hermosa, tan maravillosa, tan exquisita? Hacer esto. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué podemos solucionar? Vida. ¡Ah! Es cierto que tenemos el Glitch Crown. Me asusté por un momento. Ay, tío, no. No iba a haberme asustado. Eso fue un gran misplay mío. Vale. Ay, ay, ay. No me iba a haber asustado por la Glitch Crown. Ahora cuando pase a la siguiente sala voy a perder todo, todo. Vale, todo caso. Vamos a hacer esto. Vamos a ver qué otras cosas podemos conseguir, ¿vale? Bueno, por lo menos teniendo el tema este del veneno en masas cuando entramos en una sala. ¿Qué susto me estoy pegando, tío? Qué asco. Vale. No puede ser. Vale, caiga acá. A ver, esto es cierto. Olvide tu existencia. Vale, perfecto. Solucionado un problema. Ahora. Lo siguiente es... Que no se salven estos bichos. Lo siguiente es ir a la sala dorada. ¿Otra vez? Fantasmitas. Oye, que tantos fantasmas pueden salirme a mí, ¿eh? Vale. Epa. La arepa. ¿Qué hay acá? Esto no cambia. Ay, es una lástima no haberme llevado el alma de Isaac. O algo así, ¿eh? Vale, con esta vida... Esta vida... A ver, me pareció ver un corazón de alma. Aquí. Por alguna razón tuve un pequeño retraso de lag mental ahí. Pero me di cuenta que había dejado algo detrás. Vale. Ahora. Lo siguiente es... Bueno, no puedo decir que me va a pinchar. Porque sería... Un suicidio también. Entonces sí me va a pinchar, pero... ¿Qué tenemos ahora? Porque otra vez vuelvo a estar un corazón. Porque mi signo no se va. ¿Ahora? ¿Qué es esto, tío? Ah, Pyromaniac. Ah, tócate. Pyromaniac nos es inmune a los fuegos. Y de ese... Ah, joder, macho. Vamos de mal en peor. No puede ser. ¿En qué momento me vino a tocar el misil, no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Estoy diciendo, quítate. Ah, sigo teniendo Pyromaniac. Sigo teniendo Pyromaniac. ¿Eh? Ah, no. Las bombas de fuego. ¡Opa! ¿Y esto? Bueno, pero da igual la build que tengamos, gente. La vamos a perder. Me voy a matar a propósito. Después de tanto tiempo jugando, Lonchi. Después de tanto tiempo jugando. Es que me salió mi signo. Yo con mi signo... Nos jodemos más de lo que estamos. O sea, ¿qué tontería? ¿Qué tontería puede ser esa, tío? O sea, ahí vamos tan bien. Y viene mi signo de las narices a tocarnos. O sea, qué rabia. Bueno, nos llevamos este ítem también. El mi signo de las narices viene a tocarnos. Creo que fue por tomar tantos ítems de la... Obviamente de la sala... De la sala secreta. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a esa pool, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en esa pool. Porque ahí es donde nos puede tocar mi signo. Y pues, F, ¿no? Nos toca mi signo y ya nos morimos. Pero bueno, es preferente morirse. Una partida con mi signo en Tainted Eden. Sobre todas las cosas. O sea, si fuera otro personaje hasta te diría. Pues puedo intentarlo. Pero con Tainted Eden es un no, ¿eh? Vale. Tenemos un inicio bastante excepcional ahora. Buena velocidad. Buenas... Buen todo. Buena velocidad. Buen daño. Buena vida. Buenas lágrimas. Buen rango. La suerte está un poco indeseable. Pero puede mejorar. Y puede mejorar muy rápido además. Así que eso es lo de menos. Vale. Intentemos ser más rápidos. Vale. Gracias por la vida. ¿Verdad? Mi signo. Sigo con rabia. Y lo peor es que mi signo no te lo puedes quitar. Por más que lo intentas, no te lo puedes quitar. O sea, te tocó. Y es como si el hijo te hubiera dicho. Tú cagasteis. A ver. Oh, no estaba ahí. Curioso. Juraría y aseguraría que estaba ahí, ¿eh? Vale. Tenemos hasta el momento dos ítems de la sala de Stanley. Estos inicios pueden ser bastante reconfortantes. Nos pueden tocar cosas muy geniales. Vale. Que hay acá a la derecha. Salaborada por fin. Vamos a intentar ser más rápidos ahora, muchachos. Ya basta de preparaciones. Es hora de ser rápidos. Creo que... No sé si cambiamos a Dogma. O sea, vámonos a Dogma primero. Y pues ya está. El libro de las sombras. Una adquisición que diría magistral. Y el bebé recargado, además. ¿Por qué magistral Lonchi? Porque podemos salvaguardarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo de los peores momentos. Si a eso le adicionamos la batería de carro, la batería de triple A y 9 voltios. Tenemos una partida con invulnerabilidad infinita, ¿eh? Algo que, bueno, muchas personas desearíamos. Uy. Vale. Tum, 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 tum. Vale. Duque de las moscas. Utilizamos el libro de las sombras. Vámosle a los Berserker. Vale. Gracias. Bebé recargado. Se me va a acabar el libro. Bueno. Un poco así podríamos hacer esa práctica. Sin necesidad de... O sea, de cambiarnos los ítems o morir. Sería lo mejor, ¿eh? Vale. Sin todo y el otro ítem maravilloso. Y nos vamos a la siguiente sala, muchachos. Ay. Casi la embarro. Vale. Toca ir a esta. Uh. Recuerdo antiguo. Carruaje. As de tréboles. Juicio. Vale. No está mal, ¿eh? Supongo que no está mal. Vale. Maldición del extraviado. Adiós. ¿Qué hay acá adentro? Purity. Bueno, Purity... Es un ítem de la sala del ángel. Claramente lo queremos. Lástima que me ha tocado el Purity más despreciable de todos. Y ni modo de cambiarlo. Porque cambiarlo significa perder el ítem en sí. Vale. Me ha dado una recarguita pequeña el bebé recargado. Gracias. Slash. ¿Qué hay acá adentro? Cartomancia es muy, muy bueno. E interesante además. A ver qué podremos hacer luego. Mucha vida. Fantástico. Avanzamos de manera prodigiosa hacia nuestro destino. Libro de las sombras recargado y listo para la batalla. ¿Qué tenemos? Al Larry este. Adiós a uno. Es más fácil lidiar con un solo pedacito, cachito, que con dos. Vale, gente. Lo tenemos, eh. La barra de jabón está muy, muy bien. Un buen aumento de lágrimas. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, me llevo esto, me llevo esto y me llevo esto. No está mal llevarse todo eso. A ver, eso quedó abierto, así que... Me dio un aumento de daño permanente. No. Perdí el purity, eh. A ver. Bueno, pudo haber sido mejor. Me tocó la purity de velocidad. No está mal, tenemos mucho daño ahora. Lonchi, te arriesgaste bastante, la verdad. Es que sí, eh. Me arriesgó muchísimo. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es que va a ocurrir, Lonchi. Va a ocurrir que te vas a morir porque empezarás a recibir daño a lo loco. Vale, las scissors están muy bien. ¿Y para qué te regresaste siquiera, si no era necesario, tío? Bueno. Ni modo, por lo menos me regresó. Me regresó el tema de mi libro de las sombras, pero tío... ¿A qué costo? ¿A qué costo? Estos ítems que me han tocado son muy asquerosos. Vale, me llevo la mejor vida. A ver, yo como usuario de Spooky me gustaría que te asustaras de mí, ¿sabes? No que fueras totalmente inmune a mí. Vale, con cuidado, muerte. Y te me moriste. A ver, muere, Duque. Muere, Duque. ¡Ay, me tocó! ¿En qué momento? No, muchachos. Yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad, Tainted Eden se va a volver una piedra en nuestro zapato. Ya hemos estado jugando muy, muy bien, pero a decir verdad, tenía que llegar el momento en que empezaran nuestras problemillas, ¿no? Y ya lo han hecho. Así que nada, espero que hayan disfrutado del vídeo. Hacerse, siguen su gran me gusta, compartan con sus amigos, comenten sus ideas, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.